El príncipe William logró mantener en secreto su relación con Kate Middleton durante casi un año, pero unas vacaciones familiares pusieron a la futura duquesa de Cambridge en el centro de atención. Cuando el príncipe William se dio cuenta de que tenía sentimientos románticos por su buena amiga Kate Middleton, era muy consciente de que cualquier relación potencial cambiaría su vida para siempre. La pareja se conoció cuando ambos estudiaban en la Universidad de St. Andrews en Escocia. Te volvieron a visitar esta semana, y se hicieron amigos antes de que floreciera el romance. Pero salir con el futuro rey pondría a Kate en el centro de atención real y la haría cada vez más sujeta al escrutinio público y de los medios. Entonces, como era de esperar, Wills quería mantener a su nueva novia en secreto durante el mayor tiempo posible para darles tiempo para averiguar qué tan serios estaban el uno con el otro. Y lograron mantener las cosas en secreto durante casi un año, y su relación, según se informa, comenzó en 2003 pero permaneció en secreto hasta 2004. Sin embargo, la historia estalló cuando Kate se unió a William en unas vacaciones familiares de esquí y la pareja fue vista en las pistas. Las fotos aparecieron en los periódicos británicos al día siguiente y, según los informes, William estaba furioso. En el documental de Channel 5 William y Kate, Too Good to Be True, Rebecca England, editora real del Daily Mail, dijo, Desafortunadamente para ellos, un fotógrafo paparazzi tomó fotografías de William y Kate claramente muy cerca en el telesilla juntos. Un periódico sensacionalista rojo lo cortó por todo, William estaba furioso, y también estaba realmente preocupado por Kate y su familia por lo que esto significaría ahora para ellos. Durante la entrevista, Rebecca también hizo referencia a los rumores de que la madre de Kate, Carol Middleton, había intentado tenderle una trampa a su hija con el príncipe. Ella dijo, en ese momento había muchos rumores de que Carol podría haber tratado de orquestar la relación asegurándose de que su hija fuera a Santandrius. Se habló de que Kate tenía un cartel de William en la pared de su escuela, Marlboros College.